Yo entro justamente en el 2005, finales del 2005, como director de la revista. Me pide el director Juan Monjo que si me puedo encargar, si puedo hacerme cargo o entrar en el comité y participar como director. Para mí encantado, yo he vivido muchos años en Venezuela, Latinoamérica, y para mí esta era una revista especial y con la cual estuve constantemente aprendiendo y la tengo un cariño especial. Y luego una etapa más actual que es del 2015 al 2019. Los objetivos de la revista, justamente los dos objetivos que aparecen en la editorial y que nos lo ha leído el director Ángel Castillo, donde, y lo simplemente tomo las palabras más importantes, una primera parte de carácter informativo, que son artículos originales, que son, como dice Pepa, muchas publicaciones extranjeras de otras revistas. España necesitaba, y hay tesis doctorales que nos hablan de esto, necesitaba abrirse al mundo, ver qué se está haciendo en otros países y es informes de la construcción la que a menudo trae artículos de otras revistas y los traduce, los presenta y los explica incluso. Y una segunda parte, eminentemente práctica, que da temas relacionados con la construcción, que también nos lo ha comentado Pepa, y que lamentablemente en estos momentos se ha perdido. Y luego comentaremos por qué. Esa primera época, del 48, que yo las tiendo hasta el 61, son muy pocas las revistas que hay en España de arquitectura y de ingeniería. En nuestro instituto están las dos revistas, informes y materiales de construcción. La importancia del diseño es fundamental y hay una clasificación de todos los temas, que es esa clasificación decimal universal, CDU. Y por supuesto hay concursos, hay anuncios, como dice Pepa, fundamentales, que siempre hemos intentado recuperar, pero que lamentablemente en la visión actual de las revistas científicas nos han dicho que no. Vuelvo a poner algunas imágenes. Como veréis, es fundamental el tema del diseño, fundamental a quién va dirigido, e incluso la cantidad de revistas que se ve, la tirada que se hace, entre 6.000 y 3.000 ejemplares, dependiendo la revista. Se hacen 12 revistas al año de informes de la construcción. Esta es una estadística que se presenta de qué artículos se hacen durante esa época y se ve que un 51% de todos los artículos de la revista de informes de la construcción son de arquitectura. Temas de edificios, de grandes obras. Un 24% son de obras de ingeniería. Entonces, prácticamente un 75% de todo está dedicado a edificios y a obras civiles. Y paso a la etapa del 81 al 2005. Es una etapa importante porque se crean secciones de la revista. Aparece una editorial, aparecen obras y proyectos como aparecía antes, investigaciones que se están haciendo. Esto también aparecía, pero de alguna manera es el Consejo Superior de Investigaciones quien obliga a la revista a tener una serie de pautas precisas. Incluso en la primera parte del año 48 al 81, a menudo nos encontramos con problemas de que no sabemos quiénes son los autores de algunos artículos. Aparecen nada más las siglas de los artículos. Ahora, obliga, digamos, estas orientaciones del CSIC a que los autores aparezcan como debe ser, a que aparezca un resumen, que aparezca una numeración. Y también una nueva imagen de la revista. Una imagen que es esta portada, que durante muchos años veréis, es el informe en diagonal, que es Roberto Turegano el que hace el diseño gráfico de esa parte. Nombro al primer director de esta época, que fue Álvaro García Meseguer, pero también un consejo de redacción conocido por todos, como es José Miguel Frutos, Arturo García Arroyo, Carlos Joffre, Alfonso López Marín, Salvador Meca y Julián Salas. La periodicidad es bimensual, o sea, aparece seis al año. En esta época son importantes los monográficos. Monográficos que tienen que ver con temas de la actualidad, como puede ser el AVE, como puede ser el tema del medio ambiente, como puede ser la seguridad en la construcción, pero también aparecen números monográficos dedicados al mismo instituto y a las personas que trabajan en el instituto. Por ejemplo, el segundo está dedicado al centenario del nacimiento de Eduardo Torroja y es una obra también muy importante, donde es una recopilación de artículos de este instituto, de cómo se hicieron las diferentes partes de este instituto, que fue realmente innovador. Pero también tuvo una parte importante relacionada con América Latina, que creo que hemos perdido y que está un poco olvidada, o en determinado momento no seguimos ese rumbo tan importante, que fue un concurso, bueno, varios concursos relacionados con el quinto centenario del encuentro con América Latina. Un concurso donde fue el tema de vivienda, fue un tema también de rehabilitación, un tema de educación, temas sobre el medio ambiente y naturaleza y un tema de arquitectura e ingeniería. Ahí vemos cuatro de esos monográficos. En el año 2005, justamente cuando yo entro, se está preparando este libro, un libro que se llama Índice de informes de la construcción. En ese libro, que la autora es Mercedes Ponce, de Sevilla, a través de una cátedra en la que ella está, recopila todos los artículos de informes de la construcción. En ese momento, del 1 al 500, todos los números son 4.777 artículos, y los clasifica por origen geográfico, por cronológico, por autor. Y realmente es un libro importante si queremos encontrar a cualquier autor. Podemos entrar por cualquier parte, o bien por el tema, o bien por la geografía, de donde queremos ver obras hechas, qué sé yo, en Génova. Pues nos vamos a encontrar con el puente que se cayó recientemente de Morandi, o con cualquier otro tema. Y realmente es importante, y hay mucha gente que busca en este índice toda la información. Del 2006 al 2014, vuelve a haber una política más restrictiva del Consejo Superior de Investigaciones. Las treinta y tantas viviendas, revistas que tiene el Consejo, tienen una misma imagen o muy parecida, y hay una serie de lineamientos que nos dan, y que en parte son restrictivos, pero en parte nos sirven también para organizar. La publicación es trimestral, aunque mantenemos el número de artículos anuales, logramos incluir la revista en el Science Citation Index, esto es importante para todos los investigadores, y a partir del 2009, aunque metimos la solicitud en el 2007, pero a partir del 2009 entramos dentro del SCI. Hay una serie de políticas y pautas para lo que es el Consejo de Redacción, el Consejo Asesor, y estas son algunas portadas de la revista durante esa época. Desde el número 501 al 536, vemos, es, conviven el papel con la revista digital en ese momento, pero en determinado momento, en diciembre del 2013, y la última revista es la que aparece ahí dedicada al DIT, es la que aparece en papel. A partir de ese momento, prácticamente son todas solamente en publicación digital. Algunas nos han autorizado pidiendo, rogando, que nos permitan tenerlo en papel. Una idea era este número aniversario, del 70 aniversario, también poderlo tener en papel. Y dos, este aspecto que aparece aquí, el sello de calidad de excelencia de la FECIT. Desde el 2012, logramos ese sello de calidad. Esta fue la portada, el póster de la celebración del 60 aniversario. Pepa, como comisaria de esa exposición, que dio por muchos sitios y que están esperándola incluso en otros países, en América Latina, a ver si se lleva, yo diría que actualizándola. Y nada más, quiero dejar la siguiente parte a David, que es la continuación del 2016. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos los asistentes, gracias a los miembros del Consejo de Reacción, cuyas caras veo por aquí. Gracias a todos los que han contribuido durante estos cuatro años en los que yo he sido director a poder sacar la revista adelante. Pues, por ejemplo, veo aquí a Eduardo, que se encargaba de la parte administrativa. También tenemos que acordarnos de él. Deciros que ha sido un honor desempeñar el cargo director durante estos años, bueno, como todos los periodos, con sus luces y sus sombras. Lo bueno que tiene la memoria, por lo menos la mía, es que tiende a olvidarse de las sombras y recordar solo las luces. Y eso, pues yo creo que, a medida que vaya pasando el tiempo, todavía será más patente, ¿no? Y además hoy estamos de celebración, con lo que tampoco vamos a hablar de las sombras. Eso sí, he de deciros que a mí, como penúltimo director, ahora que ya es Juan, bueno, me toca hacer la parte contable. Y os voy a contar un poco cuáles son los números de la revista. En ese sentido, encima, después de las presentaciones previas de la historia, pues es un poco abrumador, ¿no? Y hablar de cuatro años cuando tiene 70, la revista, pues bueno, es un poquito... A mí me causa un poco de pudor, pero bueno. ¿Qué es la característica principal en estos cuatro años? Pues yo creo que lo que podemos hablar es del mundo digital. Hemos hablado de la transformación de las revistas, para bien o para mal. Eso yo creo que le toca a otro juzgarlo. Pero lo que no... Lo que es innegable es que el mundo de las revistas en papel, pues está en retroceso. Y en ese sentido, la revista, pues no es una excepción y da el salto impulsado por Editorial CESIC al mundo digital. En estos momentos hay 37 revistas CESIC que se editan de forma digital, que se puede acceder a ellas a través de la página editorial CESIC. Entre las que están, pues las dos revistas del Instituto, tanto materiales de construcción como informes de la construcción. Dentro de las 10 revistas de ciencia y tecnología que edita el CESIC. ¿Cómo es la revista a día de hoy? Pues esto es la revista. Se accede a través de la página en donde, bueno, pues podemos encontrar información básica de la revista, anuncios sobre aspectos relevantes, no los anuncios que mencionaba Pepa y que apoyo que sería bonito recuperarlos o los que mencionaba Ignacio, pero anuncios relacionados, pues eso, por ejemplo, en este caso con los sellos de calidad. Por supuesto, se puede acceder a los números, a los artículos, eso es importante. Pero, por ejemplo, una de las ventajas de la digitalización es el acceso a los fondos de la revista. Ahora creo que están digitalizados excepto los 10 primeros años hasta el año 58, o sea, a partir del año 58 a través de la web se puede acceder a todos los contenidos de la revista y materiales, creo que por el estilo. Lógicamente esto es una ventaja espectacular, en el sentido de que recuperar esa información, todos esos contenidos que mencionábamos, ahora está al alcance de un clic. Eso es una de las ventajas de la digitalización. Otra de las ventajas, bueno, el idioma, es fácil pasar de un idioma a otro. Antes se hablaba de que antes se recibían artículos en un idioma y en otro. Bueno, en esto, decir que el idioma principal de informe sigue siendo el español. Esto es una discusión permanente dentro del Consejo de Redacción. Si pasar al inglés como único idioma, de momento, se mantiene el español y el nuevo director tendrá que decidir qué se hace al respecto. Pero sí que hace falta, yo creo aquí, recordar una cosa, que es la revista admite artículos tanto en inglés como en español. Nunca se ha negado a publicar en inglés. Lo que pasa es que el 95% o más del 95% de los que se reciben están en español. Esa es una de las razones que nos impulsa, o al menos a mí, me impulsó a seguir manteniendo esa política. Aunque, es verdad, que en un mundo tan global seguramente el inglés permitiría acceder a más personas, pero no. De momento, la idea era seguir manteniendo principalmente el español. y otro de los temas o quizás puedo decir el granito de arena que yo he aportado o del que yo me siento más orgulloso durante estos cuatro años pues ha sido el paso a un sistema de gestión completamente digital. Y cuando digo completamente digital es a través de un sistema que nos proporciona la FECID. Todo hay que decirlo. Es de bien nacido ser agradecido. La Federación Española de Ciencia y Tecnología nos proporciona el soporte a través de Editorial CSIC y del acuerdo que ha llegado para usar su módulo OJS de gestión editorial. La importancia de este módulo destaca más que por los formatos por esto. ¿Qué es lo que quería decir? Esto es un ejemplo de cómo se gestiona a día de hoy todo el proceso de envío de revisiones de las pruebas que envían los autores a través de una página web. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque aquí están algunos de los números la contabilidad actualizados hasta el año 2017. Pido perdón por no tener más años. Pero bueno, en el año 2017 se recibieron 234 artículos. La línea roja de arriba es la evolución que ha seguido la revista. En este sentido la revista goza de buena salud. De 80 artículos que se recibieron en el año 2010 hemos pasado a 230. En el año 2018 pues ¿cuántos? 284. O sea, la tendencia sigue creciente. El número de personal no lo he puesto. Bueno, he dicho que no iba a hablar de las sombras, pero vamos. El número de personal dedicado a la revista que aquí está Eduardo pues ha ido bajando continuamente. Es decir, gestionar toda esta información es imposible sin un medio de gestión como el que hemos... Bueno, es imposible. No hay nada imposible. Pero, lógicamente, se vuelve bastante más complicado si no se dispone de un medio como este. ¿Esto qué significa? ¿Que recibimos mucho? Pues que tendríamos que publicar mucho. Por ejemplo, en el año 2017 se publicaron 63 artículos. Eso significa unas 725 páginas publicadas. Aquí he de decir que el límite que tenemos aproximadamente del cupo que nos toca de páginas es un poquito más reducido que este. Son unas 500 páginas. Eso significa unos 50 artículos. ¿Esto qué supone? Supone que los tiempos de publicación van aumentando. Es decir, si nosotros recibimos cada vez más artículos pero publicamos un número que no varía en proporción a cómo aumenta el número de artículos recibidos, lógicamente, vamos a ir acumulando retraso en los periodos de publicación. O eso o rechazamos cada vez más. Pero, claro, tampoco podemos rechazar todos. Y, de hecho, ahora mismo, en el 2017, de 234 artículos que habíamos recibido, solo se aprobaron 46, es decir, el 80% ya lo... El 75%, bueno, es verdad que aquí quedaban todavía algunos pendientes de decisión. Pero, básicamente, yo creo que ahora mismo el índice de rechazo viene a ser eso. Se rechazan de cada cuatro que se reciben tres. y la mayoría de ellos incluso por el comité editorial. Es decir, directamente se dice que igual o por contenido o por la temática o por la estructura no es de la calidad suficiente como para considerarlo. Entonces, este es uno de los problemas que tendrá que abordar Juan. Pero, bueno, es un problema en parte de éxito. Es decir, todos estos problemas es debido a que recibimos muchos artículos. Por eso no lo interpretáis como algo completamente negativo. Y, bueno, luego otro caballo de batalla es el índice de impacto. Bueno, pues es verdad que tenemos que felicitarnos que cada vez tenemos más citas pero, bueno, tampoco podemos sacar pecho en este aspecto. Sobre todo con la métrica que se emplea habitualmente que es el factor de impacto según, bueno, esto ya no es Thompson, esto es Clarivate Analytics, ¿no? Pues es verdad que la revista ha estado siempre en el cuarto cuartil y en las últimas posiciones, ¿no? Hombre, para nosotros ser una revista en la que el 95% de los artículos son en español y conseguir y conseguir estar dentro de las 63 primeras revistas del mundo de construcción y edificación, pues, pues, hombre, nos llena de orgullo. ¿Qué nos gustaría ser como materiales en ese sentido? Pues, por supuesto. Pero creo que con la idiosincrasia que tiene la revista, bueno, por supuesto que se podrá mejorar, eso no lo digo, y quizás, pues, esto es una de las espinitas que se quedan clavadas de mis cuatro años, ¿no? El haber conseguido que a quien no le hubiese gustado dejarla más arriba, pero, bueno, yo creo que la tendencia es buena, ¿no? Y es cierto que otros estimadores, bueno, pues, es verdad que en los últimos años quizás ha habido, bueno, una bajada en el número de citas según otros, por ejemplo, el de SJR de Simago, ¿no? Y hemos bajado al segundo cuartil porque este sí que tiene una clasificación de arquitectura, bueno, y antes estábamos en el Q1 y este último año hemos bajado al Q2, pero, bueno, pues, yo creo que nuestra revista en ese sentido, si la comparamos, y bueno, si nos volvemos locales y la comparamos con las revistas del entorno, lógicamente, pues, tenemos a Materiales, que esa es otra de las revistas que nos llena de orgullo, pero, Informes es la segunda revista española en el área de Ingeniería y Arquitectura según una clasificación de la CECID. Y de las 396 revistas a nivel global incluyendo todas las categorías, pues, es la 37, es decir, estamos, bueno, por encima del 10%, cosa que, bueno, pues, pues, bueno, pues, también podemos, en este caso, sí que podemos felicitarnos. Sin perder de vista que no solo estamos en los índices científicos. Esto es la parte, ¿no?, por la que luchamos, que es mantener ese espíritu divulgativo en el mundo de la construcción orientado no solo, no solo al perfil claramente científico, sino también al perfil profesional. en este sentido, pues, bueno, podemos felicitarnos de estar en, no solo en las métricas científicas más conocidas, sino en algunas otras que dentro del mundo de la construcción tienen relevancia, como el Avery Index, que recoge únicamente revistas de construcción. Esto no es un ranking, es simplemente el pertenecer ya es, ya es un, es un mérito en el sentido de que recoge revistas que considera importantes para estudiantes de arquitectura. También somos una revista convención por el International Council for Research and Innovation in Building and Construction, el CIP, bueno, y yo, y por último, y ya para terminar, aunque esto es una estadística del 2016, da una idea también de este doble carácter que, que transmitemos siempre los directores de la revista, que es el aspecto divulgativo. Estas son las descargas normalizadas del Consejo en el que, bueno, pues podemos felicitarnos que las dos revistas del Instituto tienen buenos números comparados en general con el resto de revistas de Editorial CESIC e informes, pues bueno, sigue siendo, o al menos hasta el 2016, que es la revista más descargada de las revistas del Consejo, respondiendo un poco a ese espíritu de divulgación, no solo ceñido al aspecto científico, sino también del mundo profesional. Y por mi parte, nada más. Espero, bueno, dejarle la revista a Juan, aunque bueno, yo voy a continuar en el Consejo de Redacción, en un estado, desde luego, yo creo que comatoso no, pero bueno, yo creo que, hombre, con sus taras y defectos, que espero que él sepa tratar mejor que yo. Y bueno, recordando, como no, como hemos mencionado todos, que son 70 años y como dice el lema del fundador de este instituto, que lo mencionamos tantas veces que yo creo que ya lo estamos convirtiendo en una palabra cliché, pero que no podemos olvidar que los logros individuales raramente existen, que son generalmente el trabajo de muchas personas una junto a la otra y con un objetivo común y, digámoslo así, con una actitud un poco desprendida y generosa. Así que muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, me toca a mí hablar un poco del futuro de la revista, pero sí que me gustaría hacerlo mirando un poco qué es la revista y, por lo tanto, voy a incidir en algunas cuestiones que ya se han estado comentando pero que me parece muy importante tener en cuenta sobre la revista. Bueno, en primer lugar, sí que me gusta iría a señalar el carácter diferenciado de las dos revistas del instituto, ya se ha comentado aquí, materiales e informes, estamos muy orgullosos de las dos y son dos revistas diferentes que se complementan a la perfección, que, digamos, no en manos son, como ha mostrado David, las dos primeras en la categoría de ingeniería y arquitectura según el ranking de la FECID, pero con, digamos, con sus particularidades un poco diferentes. En lo que se refiere a informes y si hacemos un poco de historia, pues supuso, digamos, en sus primeras décadas, esto lo ha comentado Pepa también, pues una importantísima fuente de información de la arquitectura más señera de la época y, además, respecto a otras publicaciones que entonces también lo hacían, con un carácter muy, muy diferenciado respecto a la divulgación del panorama internacional. O sea, que el informe sí que era una ventana a lo que se estaba haciendo fuera, a toda la arquitectura más importante y la ingeniería que se estaba desarrollando en aquel momento. Además, de esa parte, digamos, de divulgación de las obras más importantes que se desarrollan, pues también era un órgano de relación y expresión de las actividades del Instituto y, por lo tanto, la labor, digamos, de referencia en el panorama internacional pues era muy importante respecto a lo que se hacía aquí en el centro. Por ejemplo, el valor que adquirió el Instituto como centro de ensayos de modelos reducidos o los trabajos sobre sistemas de cálculo de grandes estructuras de hormigón armado, pues, digamos, se mostraban al mundo no solo en España sino también fuera de nuestras fronteras a través de la revista y, por lo tanto, cumplía esa doble función. Los principios programáticos de informe se pueden, digamos, expresar como publicación científico-técnica que, desde su inicio en el 48, permanece como foro abierto y vivo de exposición y debate de todos los avances relacionados con la construcción. Está, por lo tanto, dirigida a arquitectos, ingenieros, empresas constructoras, químicos, físicos, investigadores y profesionales relacionados con la construcción de edificios y obras civiles y no solo, digamos, al mundo más científico, sino también al mundo profesional y tecnológico. La principal preocupación siempre ha sido difundir los avances tecnológicos, fomentando la colaboración entre ingenieros y arquitectos e intentando abundar en el carácter descriptivo de las obras y de los procesos constructivos, que es una parte que estamos intentando no perder demasiado con, digamos, las exigencias como publicación científica que sí que se nos están exigiendo y que tienen su sentido, pero que hay que intentar conjugar ambas cuestiones. Visto, por lo tanto, cómo es la revista y frente al carácter, digamos, marcadamente científico de materiales, pues a mí me parece importantísimo conservar o respetar este carácter de informes que ha estado dirigida desde siempre a un público profesional, digamos, no solo científico, también a un público científico, pero a un público profesional que, digamos, ha tratado de contar la innovación, los últimos avances en ciencia, de la construcción, la aplicación directa a la edificación a la obra civil de todos los, digamos, los resultados científicos también, pero desde un punto de vista más divulgativo. Y la intención, digamos, del proceso de la nueva etapa pues sería, continuando la labor de los dos directores anteriores, que ha sido fantástica y que yo creo que ha mantenido ese carácter diferenciador de la revista, pues combinar ambas cosas, Buscar la excelencia de la revista pero sin renunciar a su carácter. Hay que recordar que la revista entró en el JCR ya siendo así, o sea, no pensemos que tenemos que cambiar para adaptarnos a este mundo científico, hay que intentarlo, hay que mejorar, se pueden hacer muchas cosas para mejorar el índice de impacto, pero yo creo que es importante seguir manteniendo este carácter de la revista. Dentro del Consejo, yo que llevo desde el año 2004, esto ha sido una prioridad y muchas veces se ha debatido, ha hablado antes David sobre el inglés, sobre muchas cuestiones que se debaten en el Consejo y al final pues también los propios miembros del Consejo pues siempre hemos tenido el peso de que es una revista que tiene 70 años, que tiene un legado histórico importantísimo y que no debemos cambiar o digamos olvidar de un plumazo para convertirnos en una revista que no es informes, que es digamos otra cuestión y por lo tanto pues la intención pues es esa, mantener el carácter de la revista, mejorar no solo en el índice de impacto, pues como es evidente, ya lo ha estado explicando un poco David, que bueno, intentamos rechazar lo máximo, quedarnos con los artículos que realmente suponen una aportación significativa pero aún así el número de artículos que estamos recibiendo este año, el año pasado fueron 284, este año vamos a recibir más de 284 y hace inevitable desde mi punto de vista aumentar el número de páginas de la revista sin que digamos por eso entendemos se vaya a perjudicar el índice de impacto sino todo lo contrario, ahora mismo el tiempo que pasa entre que un artículo es aceptado y se publica es demasiado elevado y eso va a ser un efecto que tarde o temprano nos va a pasar factura porque al final publicar una revista en la cual la inmediatez de lo que se escribe es digamos tan lenta o sea tarda tanto en llegar a publicarse pues necesariamente va a hacer que cuando alguien tenga realmente algo novedoso que quiera publicar pues acuda a otras revistas que no tengan este problema al final o sea que yo creo que aumentar este número de páginas es una de las prioridades que tenemos por lo menos pues para ajustarnos un poco a lo que estamos recibiendo incluso restringiendo a los artículos que tienen más calidad de lo que recibimos además bueno si analizamos dentro de la categoría que estamos en el ISI el número de elementos publicados porque muchas veces sí que se habla de si eso puede perjudicar al inicio de impacto en función del cuartil las revistas que están más arriba y que están en el Q1 publican bastantes más artículos que las que están en el Q4 al final ahí sí que hay una gradación clara por efecto de llamada por muchas cuestiones pero quiero decir que al final se puede mantener un índice de impacto alto aunque se publiquen más artículos y seguir potenciando las otras cuestiones las descargas por ejemplo el efecto que tenemos sobre el sector la innovación la difusión de los avances tecnológicos pues habrá que compaginar ambas cuestiones y intentar mantener ese carácter de la revista asumo la tarea con mucha ilusión y espero que la revista crezca que se sitúe en primera línea o se mantenga yo creo como está en primera línea de las revistas científicas españolas y siga creciendo y contaré seguro con la ayuda de los dos directores anteriores y ahora voy a pasar brevemente a hablar del número monográfico para dar la entrada a Hugo Corres el número es el número 553 como al final no lo hemos sacado en papel pues no lo tenéis si lo queréis consultar en la web es el número 553 la portada como ha comentado Pepa es fruto de un concurso se recibieron 44 trabajos y pues mediante un jurado en donde estaba la fundación de la Torroja SICA el ministerio de fomento la fundación ACS y el instituto pues se dio el premio a esta a esta de dibujo de portada cuyo autora es Marta Águeda Carlero y que es digamos la el resto de portadas están también en el propio número está el acta del congreso y por lo tanto está en el resto de las portadas y este es el índice del número pues lo que se pretendió pues era igual que a lo largo de la historia hemos contado con artículos de las personalidades más importantes del mundo de la ingeniería y de la arquitectura pues se quería rendir homenaje pues llamando precisamente a grandes personalidades de la arquitectura y de la ingeniería pues contamos con Hugo Corres Manuel Fernández Cánovas Carlos Lamela Enrique González Valle Javier Manterola Julio Martínez Calzón Juan Monjo Carrió y Tulia Iori y además se aprovechó para publicar los dos comunicaciones premiadas en el congreso de AEC que se celebró aquí en el Instituto de la Fundación Eduardo Torroja en las categorías de ingeniería y arquitectura que son esos que tenéis ahí de Antonio Burgos y Sabín Cubán que también forman parte del número y bueno sin más doy la palabra a Hugo Corres para que nos dé su conferencia sobre los retos de la ingeniería bueno Hugo Corres yo creo que no necesita presentación bueno presidente de FECOR pero bueno una de las personas más importantes en la ingeniería en este país y nada Hugo cuando